Buenas gente, ¿cómo están? Soy Android UPS y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, muchachos, tenemos los cuartos de final de la Android UPS Cup 2021, el torneo por suscriptores y para suscriptores del presente título de Konami, ¿no? Ya estamos en cuartos de final, como lo había dicho anteriormente, y en el anterior video que hice alrededor de este tema, presenté los octavos de final, cuáles fueron los ocho mejores participantes que ya entraron en una nueva regla, la cual era representar, mejor dicho, un equipo fijo. Todo eso vimos en el anterior capítulo y recuerden, muchachos, que tienen un premio tanto los participantes como los espectadores que siguen la Android UPS Cup 2021. Ya les recuerdo cómo se participa en eso, pero antes de comenzar, muchachos, recuerden todos apoyar este video con su like y su suscripción en el canal para más contenido así. También lean el comentario que les está dejando como fijado por los beneficios interesantes que tienen todos ustedes como suscriptores. Bueno, esto va a ser así como siempre, un tipo directo, o sea, aquí tengo los puntos, a ver si no me he olvidado nada de mencionarles. Bien, los embarejamientos. De una. ¿Cuáles son los ocho participantes que clasificaron? Estaba Chempeng, Andrés DC, Chempeng es peruano, Andrés DC es ecuatoriano, Jarek era mexicano versus ese que era argentino, Calzabal boliviano versus Rick Reigns que es argentino, y Jodeskin versus Ricardo. Esos son los cuatro emprendamientos. ¿Cuáles eran los equipos que les tocaba representar a cada uno de estos participantes? Aquí también lo tengo, a ver si lo acerco un poco más. Uy, a ver, me fui. Muy bien, entonces, aquí están los equipos que representan cada uno de estos participantes. Chempeng le tocó representar al Manchester City, Andrés DC al Atlético de Madrid, Jarek al Barcelona, S versus Real Madrid, Calzabal versus Juventus, Rick Reigns versus Liverpool, Jodeskin versus Bayern y Ricardo XD versus... Era el Paris Saint-Germain, ¿no? Era el Paris Saint-Germain representante. Y muchachos, se enfrentaban así tal cual como estaba. Chempeng, Andrés, o sea, City al Atlético de Madrid, Barcelona-Real Madrid, Plástico Español en este acuerdo final lo vamos a ver. Vamos a ver, muchachos, cierto, esta vez sí los goles. Vamos a ver los goles de los cuatro partidos que estuvieron increíbles. Y en la descripción, como siempre, te dejo los partidos completos. El índero partido completo. Calzabal era Juventus versus Liverpool y Bayern versus Paris Saint-Germain. Bien, muchachos, vamos al primer enfrentamiento, ver Chempeng versus Andrés DC. ¿Quién ganó? Lo vamos a ver ahorita conmigo, ¿no? Bien, aquí esta es la intro. Aquí ya tengo ya listos los goles nada más para ver. Atlético de Madrid. Este es Andrés, Manchester City era Chempeng. Andrés, recordemos que era ecuatoriano, el Atlético. City es peruano. Y bien, ¿cómo comenzó este partido? Ok, aquí está un ataque de Andrés. Gol, iba ganando Andrés DC con el Atlético de Madrid a los 27 minutos, muchachos. Muy buena combinación de pases. Aquí tenemos nuevamente otro ataque de Andrés. ¡Uf! ¡Qué buena! Aunque ahí como un rebote, aprovechó ese rebote y se le fue por la otra banda. Hizo el gol. Van 2-0 allí. Ahorita ya nos vamos al segundo tiempo. Nuevamente otro ataque de Andrés. Andrés, el de por la banda, cordea. ¡Uf! ¡Qué mal! Goleada. 3-0. Y aquí, muchachos, así finaliza este primer partido. Andrés le ganó 3-0 a Chempeng. Y lo vamos a poner en el Excel. Tenemos primer marcador. Andrés, Andrés. Chempeng en cero. Y Andrés es el primer participante que voy a ubicar aquí en la semifinal. Ya solo le queda un partido. Bueno, va a jugar los 7 en total del torneo. Son los 4 mejores Andrés. Pero da un participante que ya les voy a indicar cómo votan por cualquiera de ellos, de los que van a clasificar. Vamos a ver el segundo partido. Yaret vs. S. Yaret mexicano. Ese argentino. Yaret me parece que es el... Bueno, ya vamos a ver quién es quién. ¿Cuál es Barcelona? ¿Cuál es Real Madrid? Aquí está el clásico español. Barcelona vs. Real Madrid, muchachos. A ver, porque no me acuerdo cuál era cuál. Yaret es Barcelona. Ese es Real Madrid. Ok, vamos a los 60 minutos ya. ¿Qué fue? ¿Pedaron falta allí? ¿Eso fue falta? No me di cuenta, ¿no? Déjenmelo en los comentarios si fue falta. Gira con Messi. Y golazo. Le hace un golazo de tiro libre desde lejísimos. Y muchachos, así que este partido gana Yaret con este gol. Barcelona le gana a Real Madrid. Y pasa Yaret a las semifinales. Y entre los 4 mejores de aquí. Así que en el partido, recuerdan que el partido completo lo tienen abajo. Pero así queda. 1 por 0. ¿Cómo no puede avisparse con el arquero? No sé si se confió aquí ese. No sé. Entonces, ubicamos el marcador. Yaret 1. Ese 0. Que Yaret también empató con David en los octavos. Y ganó en penales. Está pasando con la justa, Yaret. Pero avanza. Avanzamos, padre, muchachos. Excelente. Tenemos primer emparejamiento. Semifinales. Andorés. DC vs. Yaret M. Vamos a ver el tercer partido. Calzabal vs. Rick Grimes. Rick Grimes es Liverpool. Lastimosamente no tiene una opción fail aquí en este video. Ya le voy a pedir que se ponga una opción fail para que sea mejor estéticamente. Calzabal es Juventus. Calzabal boliviano. Rick Grimes argentino. Liverpool. Calzabal Juventus. El Liverpool es el blanco, ¿no? Liverpool blanco, Juventus naranja. Qué buena combinación allí de pases. Y ese tiro que también es muy aprovechado. Ahorita he visto que es bueno ese tiro al mismo lado alto, bien fuerte. Así siempre sale igual efectivo. Muy bien. Rick se ponía adelante en el marcador. Otra combinación ahí de Rick. Casi seguido. Ya. Otra vez la misma tónica. Ese tiro es brutal. Letal. 2 por 0. Liverpool. Va ganando Rick. Ok. Se viene otra jugada. Está por el otro lado. Qué bien. Qué bien juegan. Qué bien juega este muchacho. 3 por 0. 3 por 0. Así queda. Así queda. Ya me acordé. Me equivoqué. Me equivoqué muchachos. Así no queda. Aquí viene una jugada de la Juventus. Calzabal por Bolivia. Golazo. Golazo. El honor. Y ahora sí, muchachos. 3 por 1 queda este partido. Rick versus Calzabal. Anotamos marcadores. 1 Calzabal. 3 Rick. Y anotamos el participante. Lo instauramos en las semifinales, muchachos. Vamos a ver el último enfrentamiento. Los goles. Jodez King ecuatoriano versus Ricardo XD que era chileno. ¿Quién ganará? Jodez King recordemos que es el Bayer. Y Ricardo XD que tiene el ID de PlayStation Network como Dragon Gamer World. Es de Chile. De Chile, muchachos. Vamos a ver qué tal va este partido. Partidazo. Bayer versus Paris Saint Germain. ¿A dónde va? Golazo de Lewandowski letal en el área. Jodez King se va imponiendo ante Ricardo. No puede ser. Vamos. 26 minutos. El primer tiempo. A ver si está como esto. Qué bueno. Qué buena combinación de pases. Nuevamente amagando el tiro con Lewandowski. En el primer gol también hizo lo mismo, ¿verdad? Nos vamos al segundo tiempo. Otra jugada del Bayern Munich. Lewandowski. Nadie le suele marcar. Perfecto. Lo vio que se abrió Sané tranquilito por la banda. Al ángulo. 3 por 0. Grand Jodez King ganando. Sigue allí. 3 por 0. Otra jugada. Aquí 61 minutos. Sané. Golazo. 4 por 0. Vamos a ver otra goleada. Bueno. El primer partido. 3 por 0. Pero también se le fue una goleada. Otra vez. Jodez King. Nuevamente. Penal. Y no le iba a hacer el gol. Por gusto se abarrió. No iba a hacer el gol. Se le va a comer con Dudlas Costa. Va a intercambiar penal por gol. De Lewandowski. Me imagino. Claro que sí. 5 por 0. 5 por 0. Jodez King me parece que es. El usuario con más goles que ha hecho en la López Cup. Bueno. Ahí está. Entro de Jodez King. Andrés. Y Rory Carlos. Perdón. Y Rory. Ahí está. Un gol de honor. 5 por 1. Muchachos. Quedó este partido. Este es el marcador final. 5 por 1. Hizo allí el gol. Y Rory Carlos XD. Bien muchachos. Vamos a ver cuáles son ahora sí los 4 semifinalistas. Muchachos. Ha quedado así los enfrentamientos de las semifinales. De un lado. Lado izquierdo. Andrés DC. Ecuatoriano. Versus Jaret. Mexicano. Andrés versus Jaret. Y Andrés es el Atlético de Madrid. Y Jaret es el Barcelona. Entonces. Enfrentamiento de equipos españoles por la izquierda. Por el lado derecho tenemos a Rory. Que representa a Liverpool. Y Jaret. Que representa al Bayern Múnich. Partidazo. Partidazo. Que vamos a tener en estas semifinales. Y en el siguiente capítulo vamos a ver resumen. No solamente los goles. Como vimos en esta ocasión. Sino que les mostraré resúmenes. Y en tercer y cuarto puesto. Y la final va a ser videos individuales. Cada partido va a ser un video total. Ahí reaccionando en vivo. Muchachos. Rápidamente recuerdo. Cómo ustedes pueden ganarse un PES 2021. Facilísimo. En la descripción te voy a dejar todavía. El link de los cuatro participantes. De Yoda. De Rick. De Jaret. Y de Andrés. Estos cuatro participantes. Van a tener un resumen de sus goles. Aquí abajito. Y así es que ustedes pueden ganarse el PES 2021. Votando por ellos. Simplemente. Si ustedes consideran. Digamos. Aquí te voy a mostrar el ejemplo de Yoda. Si ustedes piensan. Que Yoda va a ganar la Andrés Cup. Tienes que ir al link. Que te voy a dejar acá abajo en la descripción. De resumen de sus goles. Y aquí mismo. En la descripción de estos videos. Dicen los pasos para ganarte el PES 2021. Te tienes que suscribir a este canal. El de Mauricio. Muchísimas gracias a Mauricio. Por hacer estos resúmenes. Fan de la moderadora. Aquí del canal. Le dejas like en el video. Y un comentario de apoyo. Hacia tu participante. Como lo han hecho. Aquí las personas que ya han votado por Yoda. Todavía pueden seguir participando. Elijan su favorito muchachos. Solo hasta este video. Va a estar la chance de votar por su favorito. Y en el siguiente ya no pueden votar. Obviamente porque ya se sabe. Quien clasifica la final. Y en el siguiente video de las semifinales. Ya estaría anunciando. Quienes están en el final. Y quienes están en el tercer y cuarto puesto. Y ahí ya. No se puede votar ya. Se queda aquí. Muchachos. Voten ahora. Vean los partidos. Que también en la descripción muchachos. Te dejaré. El link. De sus partidos completos. Ustedes verán en la descripción. Los cinco partidos de Andrés. Los cinco partidos de Yared. Completos. Los cinco partidos de Rick. Y los cinco partidos de Yoda Eski. Muchachos. Vean. Eligan sabiamente. La verdad que son. Cuatro participantes. Que tienen altísimas. Más chances de ganar. Todos juegan. Recuerden que bien. El nivel de Stan Lopescat. Ha sido. Inradible. Soberbio. Y bueno muchachos. Eso es todo lo que les quiero comentar. El día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Este video. Nos subieron todos. Apoyarlo con su like. Y su suscripción al canal. Para más contenido así. Estudian en comentarios. Que piensan. De Stan Lopescat. Como les va. Cuál es su favorito. Aunque no voten. Por el PS 2021. Díganme. Cuál es su favorito. Cuál es el que ustedes han visto. Que ha obtenido mejores resultados. A lo largo de este torneo. Los estaré leyendo. Y nos vemos. En la próxima. Pasen bien. Háganse miembros muchachos. Denle en el botón de unirse. Que está lo del de suscriptor. Y háganse miembros. Pasen bien. Saludos.